La revista Anual by Ben del Sistema de Educación Media Superior exhibe en su quinta edición 26 obras cuyos autores son estudiantes de las diversas preparatorias de la Universidad de Guadalajara. La exhibición permanecerá en Liceo número 496 los próximos 15 días. Es una revista creada para los alumnos, por los alumnos, donde ellos pueden expresarse tanto con alguna obra plástica como con escritos particulares de los jóvenes y sus intereses. Aquí pueden ver reflejados trabajos de estudiantes de preparatorias regionales, igual de metropolitanos, y como se podrán dar cuenta, una vez que se inaugure la exposición, son trabajos de estudiantes muy talentosos. ¡Gracias!